Habla solo, aunque yo esté callao' Y me mudé a Miami Tremendo choice El primero de los raperos con un Rolls Royce No importa lo que yo brille, tengo clara mi visión No cambia mi persona cuando me vi en televisión Yo nunca me fallo, mis oraciones se ha escuchao' Las nenas piden rock, me quieren en todos lados Si el vlog está enrolao' porque carajo está apagado Con los sensei burlao' haciendo un burn-out En la TRD, en efectivo la compré La calle RD, por si acaso la chambeé Los míos nunca cambié No parquemos en el valet, ya no está flaca la valet Toda mami le sale Me llamo a Windows, chapa Lo que quiero, sin miedo lo compro En la nevera no le falta nada Y a la gente de mi barrio, si me necesitan, respondo Estamos a ligar, ahora podemos frontear Las cosas han cambiado, ya nada es igual Los que no creyeron me lo pueden mamar Esto es la voz, me decía que mi suerte iba a quedar Estamos a ligar, ahora podemos frontear Las cosas han cambiado